Esta es la combi Caravelle 1994, marca Volkswagen, motor 1600, 1800 perdón, transmisión estándar, cuatro velocidades y reversa. Este vehículo es el utilizado para transporte de hasta siete pasajeros con total y absoluta seguridad. Hay que recordar que la combi Caravelle es la Hummer alemana, vehículo inigualable por su versatilidad, por su posibilidad de convertirse en vehículo de carga con mínimo esfuerzo. Esta está en condiciones óptimas gracias a un constante mantenimiento. Fue adquirida en 1994 directamente de agencia, acaba de hacer un viaje de ida y vuelta a la ciudad de Querétaro, de Chetumala a Querétaro son 1800 kilómetros más o menos, 3600 viajes redondos, como si nada. Tiene todos los interiores originales, tiene su seguro, tal y como salida de agencia. Todas las luces me prenden, está recién regresada de viaje, por eso anda con un poco de polvo y aún así luce en su esplendor. Véase los originales, diseños interiores, todas las luces de lectura, de prenden, ninguna picadura en perfecto estado, como si fuera salida de agencia. Veamos ahora una vista del motor. Vean ustedes, motor funcionando. Viste desde la parte de atrás, compartimento de equipaje. absolutamente todo original con un mantenimiento impecable que se le ha venido dando en el taller de tecnologías apropiadas. Hasta bien.